Hola, hola Gladys Bienvenido Ya vamos a empezar, solo hay que esperar que vengan más compañeros y ya estaríamos comenzando, ¿ok? Gracias. 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 just great nice nice how was your weekend como estuvo su fin de semana muy bien muy bien qué bueno saber eso qué bueno mario no ya sabe ahorita sólo nos falta un minuto para comenzar pero ya están viniendo los compañeros así que ya vamos a comenzar para mientras tanto si tienen alguna pregunta con ejercicios o algo relacionado a la plataforma ya saben que pues me lo pueden comenzar diciendo el espacio está abierto hello hello ever how are you hello teacher i'm fine and you're fine thank you for asking doing really good how was your weekend very anything yo no estuve en la clase ay 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 se nos había perdido sí pero eh vi los las grabaciones that's the important eso es lo importante ver hoy me desaparecí eso es lo importante entonces no tiene nada de qué preocuparse ok qué bueno que haya visto las grabaciones otra cosa eh recordando verdad siempre es importante ir a la par con la plataforma siempre es importante irle avanzando ya esta semana deberíamos de mínimo tener ya avanzada casi completada la eh la unidad cuatro verdad la sección 4 así que si podemos ir ahí con la sección 4 super good evening good evening alfa how are you hi thank you eh teacher mañana me comprometo a ponerme al día eso por dónde va está costado está costado este mes sí eso pasa no se preocupe mire así como en el gimnasio verdad si no duele pues no hay ganancia igual pero en este caso no tan así ya sabe verdad cualquier problema con ejercicio cualquier situación no duden en la sección no duden en hacernos la llegada y por el grupo o por privado como usted quiera es mejor en el grupo porque vemos la comunidad comunidad que bonita que tenemos verdad en donde si alguien pregunta rapidito sí a veces yo los vengo a ver cuando ya lo han respondido y estoy así como no no puede ser pero sí así que en el grupo eh es más fácil es más rápido y ahí estamos ¿Alguien más guys? ¿Alguien que haya tenido algún problema en la plataforma con ejercicios? este es el momento guys Sí teacher Lexi Morena what happened? Tell me Good evening Good evening Good evening Sí Eh teacher yo tuve problemas en la sección 4.15 me lo puse en el whatsapp pero me dijeron pero la cuestión es que yo había ya leído el párrafo Ajá Pero no sé cómo es que se contesta Ah Porque solo había que estarle poniendo chequecito al número pero igual o sea no 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 entendí Ah ahorita lo vamos a ver no se preocupe porque es cierto imagínese pues eh tiene la respuesta pero quiere saber cómo era la situación no así que Claro Claro eso es una muy buena pregunta gracias Morena ahorita lo vamos a ver mire mire qué suerte que justamente yo ando por aquí ¡Tatán! Ah pues ya me conviene saber Sí hay que aprovechar Sí Bueno para comenzar nosotros estuvimos leyendo aquí sobre Cristina Aguilera What the instruction says Read the article then number the sentences from one first event to eight last event ¿Qué significa esto? Nosotros estamos haciendo una línea temporal, una línea bibliográfica en la vida de Cristina Aguilera ¿Qué significa eso? Que esta línea de tiempo, esta timeline, estamos viendo lo que sucedió en su carrera Por ejemplo vemos que en 1980 ella nació, Cristina is born on December 18 in New York, ahí está Entonces lo que vamos a hacer acá es enumerarlos para ver como dependiendo en qué posición se encuentran de la línea de tiempo Por ejemplo esta que me aparece, she's born in New York, ¿Qué le deberíamos de poner acá? El uno El uno porque es el primero de acuerdo a la línea de tiempo de Cristina Aguilera Entonces vemos esta, she sings at the Winter Olympic Games Ok voy a buscar Winter Olympic Games, mire lo encuentro justo acá Cristina performs at the closing ceremony on the Winter Olympic Games in Salt Lake City, Utah Entonces vemos que esto sucedió acá, veo que tiene tres, seis, ¿Sí? Son nueve los que hay Son nueve, ay, thank you Y los números son hasta el ocho Y los números son hasta el ocho, muy buena pregunta, vamos a ver entonces qué es lo que sucede Entonces veo esta que dice she sings at the Winter Games Voy a probar entonces ubicando el número ocho Y voy a ver si está correcta de esa manera, vamos a ver qué tal Ah, muy bueno Ah, pero no le, ajá Ah, no me aparece para que lo Comprobar si voy bien, si así es, para como entendí Vamos a hacerlos todos, entonces tenemos tiempo mientras entran los demás She wins a Grammy for Beautiful, vamos a ver She wins a Grammy for Beautiful, ella ganó un Grammy Fue el último Fue el último, entonces ya veo que este no iría aquí, lo voy a poner acá Y veo acá, she wins a Grammy for Beautiful y lo voy a poner en the number eight Vamos a ver qué pasa ¿Qué más? She records a song for a Disney movie Vamos a ver qué pasa, a ver, a ver, Disney movie Me aparece justo acá, este sería tres, cuatro, cinco Ok, sería number five Vamos a ver, no es que aquí vamos, pero corriendo Ah, pues sí To travels around Japan Viajó por Japón, vamos a ver a dónde viajó por Japón Oh, aquí, Christina records all I wanna do with Keiso Nakanishi, a Japanese pop star She tours Japan, esa sería number four Japón, ahí está, let's check it out She works with Britney Spears, ah, trabajó con Britney Spears A ver, a ver, a dónde trabajó Just here, on the number three Christina is on TV in Disney's new Mickey Mouse Club With Britney Spears and Justin Timberlake Dijimos que era number three Vamos a ver, yo también tengo esa duda ¿Será que, que vamos bien? She is on television for the first time Vamos a ver, oh, vamos a ver, oh, aquí está Christina first appeared on television In the stars, stars searched a television talent show Number two Vamos a ver, number two Hasta ahorita creo que vamos bien She was, oh, she has her first very successful song Cuando tuvo su primera canción La mejor, mejor así, exitosa Successful Oh, aquí está Christina has her first big hit Jenny in a bottle Creo que todas escuchamos esa, ¿verdad? Del genio en la botella Tres, seis Sería number six Let's see what happens A ver, a ver Uy, qué nervios Y veamos Let's see Oh, sí, we got it Sí, lo tenemos, chicos Entonces, sí Hacemos la línea de tiempo De acuerdo a lo que ella estuvo haciendo Viendo acá como los años Creo que hizo falta uno Eso es para que nos confrontamos Por eso es que aparecen nueve ahí Y acá nos aparecen ocho Pero sí, vamos ordenándolos Siempre en la línea de tiempo No deberíamos tener problemas Pero tendría que ser, digamos, el primero Porque el primero tendría que haber sido el nueve Ah, déjenme ver She sings at the Winter Olympic Games El primero debería haber sido el cien O el segundo Ajá El segundo es el uno She's born in New York Y yo creo que es hasta el tercero She wins a Grammy for Beautiful Ahí, ahí ya sabemos que sería Number eight Efectivamente Ajá Ajá Y acá también She records a song for a Disney movie Number five Ajá A mí ese me causó Confusión, ¿verdad? Es que Sí Sí, está confuso Por eso es que yo les dije No, pues aquí pasa algo Vamos a hacerlo really quick Porque sí, está Estaba confuso Pero ahora todo ya lo desciframos Era para confundirnos Sí, quizás Thank you teacher No, ya sabe Es bueno preguntar Así lo estuvimos viendo De hecho, hasta a mí Hasta a mí me confundió Así que era un tricky game No se preocupe Muy bien Does anybody else have a question Related to the platform To an exercise Tell me ¿Alguno tiene Alguna otra pregunta Relacionada a la plataforma O al ejercicio? Pregúntenme O cualquier otro ejercicio It's completely fine Tell me Nope Ok Ya saben Cualquier pregunta Díganme Puede ser por acá Puede ser por El grupo de WhatsApp Y pues ahí nos estamos ayudando Guys Ahora sí Ya veo que tenemos Un gran número Welcome to your class Guys Qué bueno es tenerlos Por acá Nada más Miren El día de hoy Today is Monday So happy Monday Estamos iniciando la semana Right Monday March 14 2022 Cada vez ahí acercándonos Al certificado Today is your class Number 11 Así que ya estamos muy cerca Deberíamos para esta semana Ya estar Bueno Incluso Sabemos de que como Tendrán Iniciamos en semana especial Sabemos que para esta semana Ya para el martes Por ahí Deberíamos tener Justo terminada La sección 4 Para comenzar Sección 5 Si usted puede llegar a sección 5 Right now Go ahead Háganlo No se preocupen Que pues para esto Está la plataforma And what's the topic for today Wool Wool uses definitions and more Esto ustedes ya lo estuvieron viendo Justamente in section 4 Así que no tienen nada de que preocuparse Ahora continuando Yo sé que hemos tenido un excelente weekend Pero me gustaría comenzar con un qué Con un trabalenguas Llevamos bastante tiempo De no tener trabalenguas Por acá Así que aquí estamos ¿Qué dice nuestro trabalenguas? Dice She sells Seashells By the seashore The shells Sí Lo siento Imagínense hasta a mí Se me ha trabado la lengua She sells Seashells By the seashore The shells She sells Are surely seashels So if Sells Shells On the seashore I'm sure She sells Seashore's shells Uy Uno no sabe cuánto tiene que hacer Como el sonido de Ch Ch O simple y sencillamente decir Sales Ahí está Ahí está Entonces tenemos Que Ella vende She sells Ella vende She sells Seashells 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 ¿Qué son las seashells? Las seashells Seashells Son las conchas marinas Seashells Lo podemos incluso encontrar Simple y sencillamente como Shells Está bien Conchas Pero si le agregamos Seashells Ya sería Conchas marinas She sells Seashells By the seashore ¿Qué dice? By the seashore Seashore Costa Seashore Costa Ahí eso Aquí hasta aquí Una tienda Ajá Seashore Seashore Sería La tienda De la Costa Muy bien Seashore Entonces ¿Qué tenemos? She sells Seashells By the seashore En este caso Del seashore Pues No es precisamente Como que tenga La tienda ahí Pero está Como vendiéndola Acerca Porque dice Que son de ¿Qué? De la orilla Del mar Seashore Cuando tenemos Seashore Viene siendo Orilla del mar Entonces tenemos She sells Seashells By the seashore Ella vende Conchas de mar De la orilla Del mar O de la playa De la costa Como queramos Llamarlo The shells She sells Las conchas Que vende Are surely Seashells Las conchas Que venden Son seguramente Que Seguramente Conchas De mar O sea Que no es De ningún Otro lado The shells She sells Are surely Seashells ¿Qué más dice? So if she sells Así que si ella Vende Shells On the seashore Conchas En la orilla Del mar O en la playa I'm sure She sells Seashore shells Estoy seguro Que vende Pues Conchas De la playa Seashore Hasta aquí Estamos bien Chicos Cuando tenemos Esto de Seashore Yo sé Que nosotros Hemos escuchado Por ejemplo De beach Está bien Pero Porque Cuando decimos Playa Pero cuando decimos Seashore Es más que todo Cuando estamos En la orilla De la playa La orilla La costa Seashore Entonces Otra vez Tal vez Esta vez No se me traba La lengua Entonces Dice She sells Seashells By the seashore The shells She sells Are surely Seashells So if She sells Shells On the seashore I'm sure She sells Seashells Hasta aquí Creo que estamos Oh my god Is that tricky Right Incluso Escucharon Como lo comencé Diciendo Me costó Pero ¿Qué hice Con ustedes? El ejercicio De leerlo Despacio She sells Seashells By the seashore The shells She sells Are surely Seashells So If She sells Shells On the seashore I'm sure She sells Seashore Shells Está difícil Pero No imposible Tenemos aquí Algún voluntario Que lo quisiera decir O les gustaría Que yo se los repitiera It's completely fine Repite Please One more time Perfect Let's see it She sells Seashells Seashells By the seashore Seashells 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 Sea Seashells She sells Seashells So, if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Otra vez, one more time. She sells seashells by the seashore. The shells, she sells, are surely seashore. So, if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. ¿Bien? ¿Listos? I want to try. ¡Excellent! Eso, give it a try. Cuando usted quiera. She sells seashells by the seashore. The shells, she sells, are surely seashore. So, if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. ¡Guau! ¡No puedo creerlo! Jaycee, eso fue estupendo. ¡Guau! ¡Mire! ¡No, lo ha hecho! Usted solita lo ha hecho increíblemente bien. ¡Guau! ¡No le puedo decir nada! O sea, no le puedo decir de que puede mejorar esto, puede cambiarle esto. Lo dijo a la perfección. Usted va para Eminem para la próxima ocasión. Sí, va a hacer un rap de Eminem. ¡Súper bien! ¡Le quedó excelente! ¡Guau! ¡Thank you, Jaycee! ¡Muy buen ejemplo! ¿Tendemos a alguien más? ¿Ya vieron el ejemplo de Jaycee? ¡Lo hizo extremadamente bien! ¡Claro que sí se puede, guys! ¿Tendemos algún otro volunteer? ¡Eso! ¡Yo sabía que aquí tenemos pero poderío! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Cuando usted quiera! ¡Excelente! ¡Sofía! ¡Aquí tenemos talento! ¡No puede ser! ¡Sofía, me encantó que cuando usted pronunció ¡She sells! ¡She sells! ¡She sells! ¡Lo dijo excelente! Creo que acá es donde más nos nos complicamos porque tenemos ¡She sells! ¡She sells! Yo diría, si voy rápido ¡She sells! ¡She sells! ¡Hasta ahí! Pero lo hizo, hizo la diferencia ¡Muy bien! Creo que la única palabrita donde tendríamos que tener cuidado sería ¡Sea shore! ¡Sea shore! ¡De ahí todo excelente! Piense que es una palabra compuesta porque ve, tenemos ¡Sea sea 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 ¿Tenemos talento, guys? ¿Alguien más? ¿Tenemos a alguien más que esté listo para unirnos a esta banda? ¿A este grupo musical? Vamos, chicos. Don't be afraid. Mi teacher. ¡Eso! Comenzamos súper bien. Ana, go ahead, whenever you're ready. Ok. Excelente, Ana. Muy buena diferencia entre she sells shells. Lo pronunció súper bien. Llevamos un buen ritmo. Íbamos rápido. ¡Wow! Es que aquí, no, pero próximamente vamos a hacer un concurso de rapeo. Ya me di cuenta. Muy bien, excelente. Entonces tenemos she sells, seashells by the seashore. Muy bien. Solo que cuando, creo que la palabra más difícil para todos el día de hoy sería seashore. Esa entonación es súper importante. No vamos a decir seashore, seashore. Vamos a decir seashore, seashore. Así que es como que vayamos seashore. ¿Ven? La entonación va así. Seashore. Para abajo. Eso nos va a ayudar a ir entendiendo más cómo pronunciar seashore. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que quieran ser un voluntario? ¡Vamos! ¡Vamos a cambiar! Ya esa sería la última oportunidad. No se queden con las ganas. ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez más. She sells seashells by the seashore. The shell, seashells... Oh, imagínense, me equivoqué. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells of the seashore, I'm sure she sells seashells. I am sure she sells seashells. So if she sells shells of the seashore, I am sure she sells seashells. ¡Excelente! Muy buen trabajo a todos nuestros volunteers. Gustavo, ni siquiera le tengo que decir nada de ninguna de las palabras. ¡Súper bien! Aquí tenemos talento. Todas las personas que participaron, thank you. Y pues decirles de que estamos haciendo un asombroso trabajo. Estos trabalenguas nos ayudan muchísimo a la hora de soltar la lengua, de conocer nuestro instrumento que viene siendo toda esta parte de acá. Nuestra garganta, la boca. Es nuestro instrumento de comunicación. Así que ahí, muy bien, guys. Y para los demás que todavía no nos animamos ahí, no se preocupen, pero sí practiquenlo muchísimo en casita. Eso les va a ayudar. Pueden buscar trabalenguas en YouTube y a veces ahí les aparece ya con la pronunciación para que ustedes puedan replicarla. Eso les va a ayudar. ¿Ok? Ya ingresando en el tema and the topic for today, ya comenzando, vamos a ver the objectives. Y dicen, In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Como comenzamos en esta clase, ustedes los participantes escucharán una conversación sobre donde se expresan gustos. Pero no solo eso. Estuvimos hablando del would, ¿verdad? En donde nosotros vamos a tratar de hacer actividades con este modal verb que es tan usado. Así que no se preocupen. Bueno, comenzamos el día de hoy. Talking. Talking about a conversation. Ahí estoy. Talking about a conversation. I really like pop music. Dice que en serio le encanta la música pop. Vamos a ver de qué trata. Vamos a ver si utilizamos un poquito el would. Maybe yes, maybe no. But let's see it. Tenemos, iniciamos con Tom y Liz. Vamos a ver pronunciación y vamos a ver también traducción. ¿Qué nos dice por acá? Tom is asking to Liz. Do you like rap, Liz? Le está preguntando si le gusta el rap, ¿verdad? Do you like rap, Liz? Viene Liz y le dice, no. I don't like it very much. Do you? Le dice que no. Que no le gusta mucho. ¿A ti sí? Do you? Miren cómo, cómo le regresamos la pregunta. Esto es súper importante. Ella le está diciendo que no. Pero luego le regresa la pregunta. Do you? No le estamos preguntando toda la pregunta. Solo se la regresó. Do you? Otra manera de preguntarle, ¿y tú? O en este caso que sería, ¿tú sí? Do you? Viene Tom y le dice, yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. Ay, miren nada más. Creo que en un futuro Tom va a ser también fanático de nuestra banda. Nuestra banda musical. Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. Dícele que sí. Que es un gran fanático de Eminem. Y luego viene Liz y le dice, I think I know him. Liz le dice, creo que lo conozco. ¿Él toca el piano? Viene Tom y le dice, ¿de piano? No, he doesn't. He's a singer. Le pregunta Tom, ¿el piano? No, él no. Él es un cantante. Y sigue Liz. Oh, I guess I don't know much about rap. Le dice, ah, creo, I guess, creo que no sé mucho sobre rap. Sigue Tom. So, what kind of music do you like? Le dice, así que, ¿qué tipo de música te gusta? Y viene Liz y le dice, I really like pop music. Liz le está diciendo que en serio le encanta la música pop. Seguimos con Tom. Who's your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? Y sigue Liz. Celine Dion. I love her voice. Do you like her? Le dice Celine Dion. Le encanta su voz. ¿A ti te gusta? Do you like her? Y viene Tom y le dice, no, I don't. I don't like pop music very much. ¿Le dice? No, yo no. No me gusta la música pop. No me gusta mucho la música pop. Ahí está. Una traducción para nuestra conversación. Tenemos preguntas sobre pronunciación o traducción, guys, antes de comenzar a hacer nuestra plática. A ver, a ver. Donde dice, I guess, es yo creo. ¿Se puede utilizar también? Exacto. Igual que I think. Igual que I think. I guess. En este caso, guess es como de adivinar. Así que en este caso es como, I guess, yo creo. Pero también usted lo puede utilizar, guess, como de adivinar. Sí. Ok. Thank you. Ya sabe. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Now is the time. Ok. Entonces, antes de irnos, otra vez, pronunciación. Tenemos a Tom. Do you like rap, Liz? And Liz says, no, I don't like it very much. Do you? Tom. Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. And then Liz says, I think I know him. Does he play the piano? And Tom says, ¿the piano? No, he doesn't. He's a singer. Liz, oh, I guess I don't know much about rap. Tom. So, what kind of music do you like? And Liz says, I really like pop music. Tom, who's your favorite singer? Liz? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? And Tom finally says, no, I don't. I don't like pop music very much. Hasta aquí, todo bien, ¿verdad, chicos? Porque en ese caso, nos estaríamos moviendo para breakup rooms. Esperamos tres segundos para ver si tenemos preguntas. Three, two, one. Ok, entonces yo los estaría viendo en las breakup rooms. Me pueden preguntar lo que ustedes quieran cuando estemos por ahí, chicos. En ese caso, vámonos todos. I'll see you there. And click on join. Vamos uniéndonos. Click on join. Vamos, 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 vamos. Eso, ya nos estamos uniendo. Super, super. Excelente. Ahí vamos. Claro que sí se puede. Ahí vamos. Eso, Alfa. Vamos, Luis. Vamos, chicos. Claro que se puede. Voy a dejar de compartir por acá. Listo. Vamos, guys. Los están esperando en sus breakup rooms. Ahí vamos. Vamos, Luis. Usted puede. Vamos ahí a la room number two. Si no le aparece el mensaje, let me know, please. Hágamelo saber. Ok. Maybe you're busy. That's completely fine. No. He's a singer. Oh, I guess. I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who is your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Excellent. It's my turn. Bye. Entonces, ahora va a ir. My turn? No, I don't. I don't like pop music very much. No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I think I know. No, I know him. Hello, hello. ¿Pueden escuchar, chicos? Ticha, yo creo que hay problemas. Porque, o no sé si me escucha usted, Ticha. Ah, yo a usted la escucho perfectamente, Ana. No, pero Isaac, este, enciende el micrófono, pero no le escucho y Alba no, no sé. ¿Tampoco? Ajá. Ajá. Ay, mire, nada más. Ok, sí, así vi que ellos, Isaac me estaba comentando. Hola. Hola, Isaac, ya se le escucha. Ah, desconecté los audífonos, por eso era. A veces sí, me ha pasado que los audífonos no funcionan. Uy, bueno, en ese caso, si Alba no se puede unir, pues usted, Ana e Isaac podrían comenzar haciendo la práctica. No se preocupen. Solo que, solo que, este, tal vez me hacen el favor de compartir la imagen acá, porque como yo desde un teléfono estoy conectado, no puedo ver más nada. Listo, creo que se la puedo poner justo aquí. Sí. Thank you, excellent. Ok, empieza usted, Isaac. Bueno, vamos. ¿Te gusta Rap List? No, no, no me gusta mucho. ¿Te gusta? Sí, creo que soy un gran fan de Eminem. Creo que me conoce a él. ¿Se toca el piano? ¿El piano? No, no, no. Él es un cantor. Oh, creo que no sé mucho de Rap. Así que, ¿qué tipo de música te gusta? Yo realmente me gusta la música. ¿Quién es tu cantora favorita? Celine Dion, me encanta su voz. ¿Te gusta la música? No, 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 no me gusta la música muy mucho. Ok. Ok. Thank you. Cambio. Ah, sí, vamos por el cambio. Ok, ¿do you like a rap, please? No, 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 no me gusta la música muy mucho. ¿Te gusta? Sí, 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 sí. Estoy muy fanático de Eminem. Creo que me conoce a él. ¿Se gusta el piano? ¿El piano? No, no, no. Él es un cantor. Oh, I guess. I don't know how much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. I really like pop music. No, el otro le tocaba. Ah, perdón. God's your favorite singer. Celine Dion, I love her voz. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Eso. Ok. Excelente. No, lo hicieron súper bien. En ese caso, chicos, nos regresamos a la main session. Ok. Excelente. Let's go back. No. And we're back. Ya regresamos. Ahí vamos. Excelente. Solo nos hacen falta unas cuantas personitas. Vamos a esperarlos. Ya tenemos el grupo uno completamente acá. Grupo cuatro también. Excelente. Estupendo, guys. Grupo número dos, número tres. Muy bien. Como que cinco y siete todavía están ahí platicando. Eso es bueno. Practicando. Right. Se emocionaron. Se emocionaron. Eso es bueno. Ahí está. Ya nos quedan nueve segundos. Nine seconds. Y ya estamos todos. Ok. Welcome back, guys. Ya regresando, sabiendo de que ya venimos de la práctica, me gustaría saber si tenemos alguna palabra o alguna duda antes de pasar al siguiente fase. Así que, preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Ahí está. Are more than welcome. Son más que bienvenidos. En ese caso, creo que todos tuvimos un buen trabajo durante la conversación. Congratulations, guys. Y ahorita ya pasamos, chan, 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 al siguiente tema. Al wool. En donde vemos los objetivos. ¿Qué nos dicen los objetivos? By the end of this lesson, participants will comprehend the use of wool in questions and answers. Al final de esta clase, los participantes comprenderán el uso de gustaría o quisiera en preguntas y respuestas. Para comenzar a entender, vemos de que wool en español viene siendo gustaría, quisiera. Y vamos a ver ejemplos utilizándolo. No siempre va a significar gustaría o quisiera. A veces cambia un poco, dependiendo del uso que se le esté dando. Pero hoy es para gustaría y quisiera. Vemos su estructura. Primero tenemos un sujeto, a subject. A the verb, wool. Este wool viene siendo más que todo como auxiliar, ¿verdad? Sabemos que auxiliar, que vendría teniendo el significado de quisiera o gustaría. Luego tenemos el verbo, the verb. Seguimos con to y le agregamos otro verbo. ¿Ven esto? Cuando tenemos dos verbos juntos, este es un super tip. Cuando tenemos dos verbos juntos, por lo general no pueden ir juntos. Y necesitamos agregar a el to para separarlos. Así que, por ejemplo, yo tengo acá, I would like to go to her new house. ¿Ven? I would like to go. Sí, aquí está. I would like to go. I would like to go. Tenemos like en go. Y por eso le agregamos tú para que no se junten ambos verbos. En estos casos, I would like to go to her new house. Eso lo vamos a estar usando muchísimo el día de hoy. Otro ejemplo que tenemos. ¿No estoy compartiendo pantalla? ¿No estoy compartiendo pantalla? A menos yo no la veo. ¿Qué es ticha? Sí, estoy compartiendo. Yo estoy mal. Yo sí veo la pantalla. ¿Sí la veo? Sí, sí la vemos. Gracias. Vuelvo a conectarme. Sí, trate entonces de conectarse. A veces cuando uno está en el celular, se le mueve y aparece en otra parte y se sale la parte donde se estaba compartiendo. Tal vez si la vuelvo a compartir, no hay problema. There's no problem about it. Le vuelve a aparecer. What about now? Ticha, no aparece la última línea. Oh, la última línea. Thank you. Pensé que era otra cosa. Vamos a ver. Creo que si le hago así, sí aparece. I would love to go to her new house. Sí, ticha. Gracias. No, pero se movió. ¿Se movió? Sí, la última no aparece. Ay, vamos a ver. Si las pongo así. Sí aparece. Ahora sí la ven. Sí. Muy bien. Thank you guys. Gracias. De esa manera, pues todos nos beneficiamos. Aquí dice la última. I would love to go to her new house. Ven, es exactamente lo mismo, pero ¿qué es lo que cambia? Al principio tenemos I would like. I would love. Tenemos yo quisiera o me gustaría o me encantaría. En este I would love sería me encantaría. I would love to. Me encantaría. I would like to go. Me gustaría ir a su nueva casa. Me encantaría ir a su nueva casa. ¿Ven la diferencia? Lo usamos en español. Claro que sí se puede usar en inglés. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Cuándo utilizamos would? En este caso, creo que esto lo vamos a ver después. Claro que sí. Ahí está. Vamos a ver un poquito sobre el verbo would. En diferentes escenarios. No se preocupen. Si no lo entendemos bien, no se preocupen tampoco, guys. Esto es para que nos familiaricemos más. No lo tenemos que memorizar el día de hoy. Es para familiarizarnos, ¿ok? Comenzamos con would. Este would es conocido como un verbo modal. ¿Por qué? Porque a veces estos verbos modales tienden a modificar el significado de los verbos. Ya vamos a ver cómo lo modifica. Dice would es la forma del pasado de will en algunos casos. Will lo utilizamos para futuro. Por ejemplo, yo puedo decir I will go to San Salvador next weekend. Yo voy a ir a San Salvador o en este caso yo iría a San Salvador el próximo fin de semana. Pero si yo digo I will go, ya estoy hablando en pasado. ¿Ven? Con will hablo en futuro, con would hablo en pasado. Para comenzar. La forma de que cuando ya estamos hablando en negativo, la forma negativa de would not sería wouldn't. Ya le agregamos esta n, el apóstrofe y la t al final. Wouldn't. I wouldn't. I will not. Está bien. El uso o el empleo de would en lugar de will indica una menor probabilidad. O sea que lo utilizamos cuando es una posibilidad más remota o está condicionada por algo. Como les dije, no lo tenemos que saber todo hoy. Esto es para familiarizarnos. Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, este es el sitio, ¿verdad? Esto sería probable. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, no, pues I will study English tomorrow. Probable. Pueda que sea que sí. Tenemos ahí la traducción. Estudiaré inglés mañana en inglés corporativo. Seguimos con la situación en donde es menos probable. I will study English tomorrow. Estudiaría inglés mañana en inglés corporativo. ¿Ven cómo lo usamos? Estudiaré inglés mañana. Estudiaría inglés mañana. ¿Ven cómo cambia? Estudiaría inglés mañana. Entonces ahí es donde hacemos esos cambios. A ver, a ver. Sí. Tell me. Y si, y si, y si es el, es la forma pasada de will, ¿por qué allí es estudiaría? Muy buena pregunta. No sería estudiaría. No sería, es, es, porque dice estudiaría inglés mañana. Sí, en este caso, por eso es que le comenzamos mencionando que will es un verbo modal y este modifica a los verbos. Hasta aquí estamos bien. Este viene siendo el pasado de will y por ende este will no nos va a mostrar en realidad un pasado. En realidad es el pasado de will, pero no nos va a mencionar pasados. Ese es el detalle. Y por eso es una muy buena pregunta, Isaac. Por ejemplo, nosotros no estamos utilizando will para pasados. Sabemos que hasta el momento para pasados tenemos, ¿a dónde se los voy a colocar? Por acá, tenemos el was en where, también tenemos el did, que los podemos utilizar para pasados sin ningún problema. Incluso podemos utilizar el presente hablando en pasado. Claro que sí, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, el will, siendo un verbo modal, no lo utilizamos para pasado, sino que más que todo indica una menor probabilidad, una posibilidad más remota que generalmente está condicionada por algo. Entonces, el will, a pesar de que es el pasado del verbo will, no lo estamos utilizando para pasado. Es tricky, ¿verdad? Está como difícil, pero no vendría siendo pasado. Está un poco complicado. Sí, por eso es que les digo, familiarizarnos, no se preocupen. Pero sí, no lo vamos a utilizar para pasado. A ver, a ver. Pero siempre will en will modifican el verbo, ¿verdad? Exacto. No es que esa palabra significara algo en otro verbo más o algo así, sino que solo, digamos, si yo pongo en lugar de study play, yo diría jugaría. Sí, aquí podemos ver, sí, aquí podemos ver y por eso llegamos a los usos. Gracias, Jaycee. Usted, mire, me mueve a los usos. Claro que sí. Este will, y aquí es donde ya vemos, entramos en materia, cuándo utilizamos el will. El principal es probabilidades, ¿verdad? Y como sabemos, y eso me gustó bastante que Jaycee mencionara, will en will modifican los verbos. Si se dan cuenta, tiene una traducción, claro que sí, nos estaba diciendo en la slide anterior, que pues viene siendo que lo, lo, ya se las voy a mostrar, que podría ser utilizada como, ay, no, me quiero ir para atrás. Acá está. No, más atrás. Acá está. Que lo venimos utilizando para, listo. Lo venimos utilizando como uso de gustaría o quisiera. Claro que sí, pero este will es más que todo para modificar. Y si lo vemos, la mayoría de veces va a estar junto con otro verbo o lo vamos a ir viendo por el contexto. Por ejemplo, acá en este ejemplo yo veo I will study. Claro que sí, yo veo I will study. El will en español ya no tiene validez, porque will ha modificado mi verbo estudiar y ya no dice estudiar, dice estudiaré en futuro. Y es lo mismo con will. I will study. Yo dice, ya comenzaría a decir yo estudiaría. Ya le agregamos ese día, ¿verdad? Al final de la palabra y pues no tiene un significado en sí en español. Aquí nos vamos familiarizando. Seguimos entonces con los usos, que es lo que estábamos viendo. Este will lo podemos usar para peticiones, para pedir algo. Como por ejemplo, would you please help me? Would you please help me? ¿Qué vemos acá? ¿Podrías ayudarme, por favor? Would you please help me? Cuando vemos acá, would you? Ya sería, ¿podrías? ¿Podrías ayudarme, por favor? ¿Ven eso? Aquí no tenemos un verbo a la par de el would. Claro que no. Pero ya en este caso le estamos preguntando si podría. ¿Podrías ayudarme, por favor? Entonces vemos que el would es usado para pedir algo. Otro de sus usos. A ver, a ver. Y este es como, como un conector que modifica el verbo. Modifica el verbo, eso es lo que estuvimos hablando, que sí modifica el verbo en algunas ocasiones, pero en algunas otras vamos a ver que lo utilizamos para pedir. Entonces, yo lo que les recomendaría es que miremos sus usos. ¿Cómo y cuándo vamos a usar would? Por ejemplo, para indicar una menor probabilidad, ahí entonces iría el would. Para hacer peticiones, ahí iría el would. A ver, Isaac. Sería como, este, would you explain? ¿Podrías explicarme? Claro que sí. ¿Would you explain me, please? Claro que sí. Es más, me encantaría que me preguntaran eso en futuras clases. Claro que sí. Muy bien. Entonces, sí, sé que está confuso. Por eso yo les dije, está confuso. Está confuso, guys. Pero vamos a verlo muy a fondo. No se preocupen. Esto es extenso. Aquí vamos comenzando. Would you please help me? Would you? ¿Podrías? Aquí sí sería de podrías. Estamos pidiendo algo. Would you please help me? ¿Podrías? En lugar de decir, can you help me? ¿Puedes ayudarme? En el otro sería, ¿podrías ayudarme? Would you please help me? Es diferente. ¿Ve? ¿Qué más? Cuando hacemos hipótesis y suposiciones. Ya hablamos de una menor probabilidad, peticiones, hipótesis y suposiciones. Por ejemplo, what would you do if you were younger? ¿Qué harías si fueras más joven? En este caso, ¿a cuál, a cuál verbo modificó, guys? Tell me. ¿A quién modificó a alguien? ¿A quién modificó? ¿A quién modificó? Vamos, guys. Tell me. Si no están seguros, me pueden decir por el chat. El verbo do, ¿verdad? Eso, el verbo do. Thank you. Ahí está, el verbo do. Tenemos would you do. ¿Ven que no están juntos? Claro que no están juntos porque es una pregunta. What would you do? Pero ve, aunque no están juntos, siempre hace incidencia en el verbo do. ¿Qué harías si fueras más joven? ¿Ven esa diferencia? What would you do? En hipótesis y suposiciones. ¿Qué harías si fueras más joven? ¿Qué harías si sacarás 10 en este examen? What would you do if you get a 10 in this exam? Would. ¿Qué más? Invitaciones. Miren, les voy a decir algo. En invitaciones es donde más se escucha el would. Invitaciones. Would you like another coffee? Cuando estamos ofreciendo comida o cuando estamos ofreciendo algo que nosotros le quisiéramos dar a nuestro invitado. ¿Le apetecería tomar otro café? Aquí dice le apetecería, pero si nos damos cuenta, está modificando al verbo like. ¿Ven? Entonces aquí podría ser también, si le gustaría otro café. Would you like another coffee? ¿Le gustaría otro café? ¿Le apetecería otro café? Claro que sí. Ahí está. Vemos, está haciendo una modificación. Vamos a ver aquí otra vez. Propósitos y decisiones. I would buy a car. Compraría un coche. Would. Propósitos y decisiones. I would buy a car. Compraría un coche. Pero no está diciendo compraré un coche o compro un coche. Dice compraría un coche. Desde ya incluso aquí podríamos ver de qué es menos probable. Compraría un coche. Ni siquiera tiene el plan para comprar el coche. Entonces, en todas estas, ¿qué es lo que reina principalmente? Donde hay una probabilidad, puede ser una probabilidad grande, una probabilidad muy baja. Estamos jugando con probabilidades. Sé que está difícil, no se preocupe, pero ahí vamos. El ejemplo, a ver, a ver, ¿sí, Sofía? Es una, wow, es este, un, es una forma de, de una probabilidad, pero a futuro. Sí, es una probabilidad a futuro prácticamente, si se dan cuenta. ¿Estudiaría inglés mañana? Puede que sí. ¿Podrías ayudarme? Estamos hablando de que no lo está ayudando todavía. Claro que sí, se cumple. Lo que usted me dice, ¿qué haría si fueras más joven? No se está dando en ese momento. Estamos haciendo una hipótesis. Invitaciones. ¿Le apetecería tomar otro café? No lo está tomando en el momento, pero hay una probabilidad de que sí lo tomemos a futuro. Compraría un coche. No lo está haciendo, pero tal vez en un futuro sí. Así que sí, me gusta cómo lo ha puesto. Creo que sí. Es como una probabilidad en presente, futuro. ¿Sí, Isaac? Sí, claro. Entonces, allí lo que nos resta es este, por decirlo así, manejar que cuando en una oración veamos Will y Will, saber que es una probabilidad o es algo menos probable para no confundirnos. Eso, Isaac, ya con eso lo tiene. Muy bien dicho. Probabilidad, pero es menos probable. En estos casos con Will, ¿qué es lo que vamos a pensar cuando querramos traducirlo? Que el Will viene siendo como ese día. El día. ¿Por qué? Porque si lo unimos a otro verbo, miren, de poder, ya en lugar de decir poder, dice podrías. Poder. De hacer, harías. ¿Ven eso? ¿Qué es lo que se repite? La parte final. ¿Ven? Harías. ¿Qué más? Gustar, gustaría. Apetecer, apetecería. ¿Ven? ¿Qué es lo que se repite este día? Comprar, compraría. Entonces, más que todo, el Will viene siendo ese día que nos falta. El día. Porque. Yo tendría. Yo tendría. Entonces, I will have. ¿Se da cuenta? I will have. Sí, utilizamos el Will para cambiar ahí. Entonces, siempre pensemos que cuando nosotros en español estamos utilizando me gustaría, compraría, haría, vendería, dormiría, ahí estamos usando Will en inglés. Eso creo que ya con eso ya estamos ingresando al mundo del Will. Hasta ahora. Y cuando. A ver, a ver. Y cuando es, I will, es más probable que lo compre. Por ejemplo, I will buy car. Exactamente. Will es compraré un auto. ¿Se da cuenta cómo cambia? Compraré un auto. Significa. No. Que ya estoy ya mentalizada. Yo le digo, voy a comprar un auto mañana. Ya usted sabe que hay muchas probabilidades de que lo vaya a comprar. Sí. I will eat pupusas. Excelente. Entonces, usted dice, no, pues, yo comeré pupusas. Pupusas. ¿Se da cuenta? Entonces, el Will es un futuro que puede llegar a cambiar. Porque podemos llegar a cambiar, porque podemos llegar a cambiar, pero está bien. Es un futuro que tiene una alta probabilidad. O sea, que puede cambiar, pero es una alta probabilidad de que pase. Así que, sí. El Will, probable. Will, no. Eso es menos probable. Si usted dice, no, yo comería pupusas. Pupusas. ¿Se da cuenta? Ya no es como yo comeré pupusas. Ok. Ahí está la diferencia, guys. Ok, chicos. Me encantaría seguir tocando este tema con ustedes. Han salido unas preguntas que la verdad me han encantado. Espero escuchar más de estas preguntas tomorrow, Tuesday. Pero for today, that will be it. Y los estaría viendo hasta el día de mañana. Cualquier pregunta, any question, you know already what to do. Y pues, eso sería todo. Have a good night, guys. I'll see you tomorrow. Bye. 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 Bye.